Quiero aprovechar para hacer una invitación a la sociedad a mantener estas fiestas y festividades, como siempre lo hemos mencionado, que sea convivencia y no terminen en otros temas. Respetando siempre no alterar el orden público y afectar a terceros, que lejos de convivencia se convierta en una molestia a las demás personas. Así mismo, respetar los reglamentos de tránsito para evitar accidentes y que estas fechas no terminen en tragedia, sino en una convivencia sana y familiar.